¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su gran Humana MX. Quiero presentarles este tema, ahora sí vamos a ir con lo que se dijo en esta cumbre, en esta reunión bilateral México-Estados Unidos desde Palacio Nacional. Porque esto es el preámbulo a lo que van a tratar con el tema de Canadá, pero nada más para que vean, ¿no? Parte de esto, miren acá. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿No podríamos producir en América lo que consumimos? Claro que sí. Es asunto de definición y de planear conjuntamente nuestro desarrollo futuro. Unirnos y asociarnos en América equivale a consolidar en definitiva la región más importante del mundo. Las ventajas son muchas. Entre otras, contamos con fuerza de trabajo joven y creativa. Con desarrollo tecnológico y con una gran riqueza de recursos naturales. Las distancias entre nuestros países nos permiten ahorrar en transporte y existe suficiente demanda en nuestros mercados. El consumo per cápita de América es de 18.100 dólares anuales, mientras que el de Asia es de 4.400 dólares. No obstante, la integración productiva que proponemos debe también contar con el respaldo de inversión pública y privada para el bienestar de todos los pueblos de América, sin excluir a nadie. Recordemos que el 13 de marzo de 1961, el presidente John F. Kennedy dio a conocer en la Casa Blanca ante embajadores de América Latina y el Caribe el plan conocido conocido como Alianza para el Progreso, en ese entonces Estados Unidos invirtió en 10 años 10.000 millones de dólares que a los precios de hoy serían 82.000 millones de dólares en beneficio de los pueblos de América Latina y el Caribe. Ojo amigos, ¿cuánto dinero se ha ido a parar ya en el tema de Ucrania por la intervención por la democracia? ¿Cuál ha sido el desarrollo de la región latinoamericana? ¿Qué ha pasado con este abandono que tenemos ya en esta región? Y me refiero al abandono donde, oye, te estás quejando de que quieren entrar a la ruta de la seda, ¿no? La Brio Belt and Road Initiative de parte de China. ¿Y cómo es que Argentina y Brasil y vean lo que está sucediendo, amigos? Con la situación de lo que pasó en Brasil, precisamente porque los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y los que se vayan sumando, como Arabia Saudita, como Argentina posiblemente. Esto tienen los gringos vueltos locos. Entonces aquí esto es parte de el evitar a como de lugar que esta situación suceda. Entonces, miren, vamos a continuar para que vean. Con 80 mil millones, aproximadamente la comparativa de lo que sería si se volviese a invertir. Van 110 mil millones que Estados Unidos ha ido a parar a sus instrumentos democráticos. Solo ayuda a ellos y a la destrucción. Sin embargo, ha sido lo único importante en realidad que se ha hecho en materia de cooperación para el desarrollo en nuestro continente en más de medio siglo. Bueno, en consecuencia sostengo que es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe. Opuesto a la política de la buena vecindad de ese titán de la libertad que fue el presidente Franklin Delano Roosevelt. Y comenzar con usted porque no habría otro dirigente que pudiera llevar a cabo esta empresa. Comenzar con usted una etapa nueva entre los pueblos y naciones del continente a partir del respeto y de la ayuda mutua. Presidente Biden, usted tiene la llave para abrir y mejorar sustancialmente las relaciones entre todos los países del continente americano. Sé que es una iniciativa compleja, polémica y estoy consciente de que su puesta en práctica implica numerosas dificultades. Pero a mi juicio no hay un mejor camino para garantizar el porvenir próspero, pacífico y justo que merecen nuestros pueblos, nuestros compatriotas. Así como todos los pueblos del continente y las futuras generaciones. ¿Cuál es la cara de Estados Unidos? La propuesta, presidente Biden, es integral. Implica consolidarnos como región económica en el mundo, fortalecer la hermandad en el continente americano, respetar nuestras diferencias y nuestras soberanías y procurar que nadie se... Ojo, ¿eh? Porque si bien en el videoprograma pasado hablábamos sobre este tema, ¿qué ha hecho Canadá para nosotros? En este sentido. ¿Dónde qué han hecho estas mineras? ¿Qué hacen con la población local? ¿Qué pasa con las condiciones laborales con las que se encuentran los trabajadores en este sentido de las mineras? ¿Qué pasa en la destrucción del tejido social? ¿Qué sucede al medio ambiente? ¿Qué pasa en la corrupción de los gobiernos y en el sentido donde no quieren pagar impuestos? ¿Dónde manipulan el precio de la plata, por ejemplo? ¿Y qué sucede? Y se van todavía a osan irse a tribunales internacionales. Ah, y es que nos están discriminando nada más porque somos empresas extranjeras, ¿no? O sea, amigos, dense cuenta. Entonces, a ver, llega ese tipo y quieren decirnos, oye, tienen que saber cuál es su lugar en el T-MEC, ¿no? ¿Qué? A ver, este tipo que le quiso quitar a los pequeños a sus padres solamente por haber ido al tema de los camioneros, el que hizo y que pidiera poderes como si estuviese en una intervención democrática de así de grave, ¿no? Para poder poner ese tipo de medidas y para obligar a la gente a que no donara dinero a ese tema. Oye, ahí es el congelen las cuentas, quítenle las propiedades, o sea, un verdadero tirano el tipo. Vean lo que le están haciendo a Jerome Peterson para que vean. Es esta la gente que nos va a respetar, ¿no? O sea, eso es lo que el presidente ahorita, Andrés Manuel López Obrador, obviamente juega con las reglas del mundo basado en reglas y se los dicen esto porque va a quedar en cámara y va a quedar para la posteridad en donde miren lo que les decía y vean lo que quieren hacer. Usted dijo lo que era una persona muy sensata y demás. O sea, ese es bajo lo que está tratando en estos momentos de usar el presidente. Vamos a ver. Miren acá. No, disculpe, esta no es. Esa está. Miren acá. Queda atrás y que juntos vayamos en busca de la bella utopía, de la libertad, la igualdad y la verdadera democracia. Somos muchos los que no hemos dejado de soñar en una integración justa y fraterna entre todos los pueblos y países de nuestro continente. Porque como decía Simón Bolívar, el libertador, si el cielo nos concede el deseo de la América unida, este continente podría llamarse, esta América unida podría llamarse la reina de las naciones y la madre de las repúblicas. Bienvenido a su casa, presidente Biden. No nada más México, Canadá y Estados Unidos. Usted es nuestro amigo y el pueblo estadounidense lo es también. Somos pueblos vecinos y pueblos hermanos. No somos pueblo trasero, no somos el patio trasero, no somos un país de segunda. Somos hermanos. ¿Quieren salir de la debacle? ¿Del final de su civilización? Bueno, presidente, mi amigo, es un placer acompañarlo de nuevo en esta décima cumbre de líderes de América del Norte de la Ciudad de México. El mes pasado celebramos 200 años de relaciones bilaterales con México. Y mirando la vista atrás y mirando nuestra historia compartida, queda claro que si estamos más seguros, trabajaremos muy juntos. México es un socio de verdad y cuando trabajamos en conjunto con valores comunes y respeto mutuo, no hay nada que no podamos hacer. Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos profundizar más en esta relación, no solamente con México, sino con el hemisferio occidental. Esto incluye fortalecer nuestras cadenas de suministro para que seamos hasta más competitivos. Vamos a hablar también sobre nuestras... Ojo, este tema principal de las cadenas de suministro en gran medida van relacionadas con el tema del litio. En gran medida van relacionadas con el tema de cómo México va a ser un proveedor de bienes intermedios, de manufactura importante para sus industrias. Nos necesitan en demasía, porque ya muchas empresas en Europa van a abandonar y están huyendo cuanto antes de la de Blacle y la hecatompe económica que se les viene en cierres. Entonces, se vienen para acá. El mundo ha cambiado, amigos. No pierdan de foco eso. El mundo que conocimos antes del 2022 ya se acabó. Es una nueva etapa. No lo pierdan de vista. Vean. Ya compartida, incluida nuestra acción conjunta para abordar la plaga del fentanilo, que ha matado a 100.000 estadounidenses hasta ahora, y cómo podemos abordar la migración irregular. Y creo que eso ya está muy bien encaminado. Sobre todo, estamos comprometidos con lograr un mejor futuro que se base en la paz y la prosperidad para todos nuestros pueblos. Señor presidente, hoy día y en los próximos años espero seguir construyendo este futuro mejor. Y quisiera recordar que en los últimos 15 años hemos gastado miles de millones de dólares en este hemisferio. Decenas de miles de millones de dólares en el hemisferio. Pero lo que debemos hacer es lo que usted ha hecho, y lo felicito. ¿Qué? ¿En bases americanas? ¿En instrumentos por la democracia? ¿En proyectos como Rápido y Furioso? Bueno, por haberlo hecho debemos seguir apoyando y construyendo instituciones democráticas en el hemisferio. Algo que pude hacer en el G7 fue lograr un acuerdo en que habría un proyecto de miles de millones de dólares de infraestructura para el hemisferio occidental, para Latinoamérica y para África. Así que hay mucho que podemos hacer, tenemos mucho de qué hablar, y espero poder hacerlo, porque siento confianza, confianza en que lo podemos lograr. Me siento confiado en que estamos en una coyuntura de cambio de verdad. El último cambio fundamental que ocurrió en la política global fue después de la Segunda Guerra Mundial y ahora estamos en una coyuntura totalmente distinta. Estamos en un punto de inflexión. Lo que hagamos en los próximos años va a cambiar como luce el mundo en las próximas décadas. Y esto es lo que tenemos la oportunidad de hacer. No cambien. Se acabó. En un muy buen lugar para poder hacerlo. Ahora bien, con esto, los Estados Unidos brindan más asistencia al exterior que cualquier otro país. Carricarricio. Todos juntos, en todo el mundo, no solamente al hemisferio, sino a todo el mundo. Desafortunadamente, nuestra responsabilidad no termina con el hemisferio occidental. Estamos en el centro de Europa, en Asia, en el Medio Oriente, en África, en el sureste asiático. Así que... El imperio de Star Wars. Ojalá pudiéramos enfocarnos en solamente una región, pero nos enfocamos en múltiples regiones. Y en esto tenemos que trabajar. Siento confianza en que podemos hacer mucho más en los próximos años. Gracias por recibirnos y espero en nuestra conversación. Que significa en pocas palabras, no son nuestra prioridad unir a América en una sola. No es nuestra prioridad desarrollarnos como un punto importante ante un mundo cambiante. ¿Saben por qué? Porque Estados Unidos vive y depende de manejar el tablero de juego. Deuda perpetua, intervenciones por la democracia perpetuas, inestabilidad por aquí, por allá, estabilidad donde convenga que haya alguien fuerte. Y ustedes saben a qué me refiero. Ese es Estados Unidos. Ese es la realidad. Y vamos a ver qué van a platicar Justin Trudeau con Andrés Manuel López Obrador en las próximas horas. Para la gran humana MX se despide Pablo. Espero que les esté gustando esta serie sobre esta cumbre de líderes de América del Norte. Para que vean cómo, si bien el mundo está cambiando y todo va a ser diferente. Y sí, somos muy importantes para Estados Unidos. Ellos nos ven nada más a nosotros. Como proveedores. Como su patio trasero. Como un punto importante para ellos. Para la gran humana MX se despide Pablo. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan un excelente día. Si les gustó, compartan en sus redes sociales. Dejen un pulgar para arriba. Eso ayuda mucho al video. Y también, si estás en la posibilidad de apoyar al canal, si lo aprecias. Puedes hacer una pequeña aportación con un super chat. Un super sticker. Uniéndote como miembro del canal. O a través de mi Patreon. Amigos, muchísimas gracias. Pórtense bien. Nos vemos hasta la próxima. Y que tengan un excelente inicio de semana. Bueno, ya. Nos vemos. Hasta la próxima.